de que España no está para excentricidades. A ver, debatir nunca es una excentricidad, es una obligación, es un deber de todo demócrata porque, insisto, lo que está en juego es muy importante. Tenemos que clarificar cuál es la dirección que toma el país durante los próximos cuatro años y para eso las elecciones son eso, es democracia y por tanto es debatir, es conocer los proyectos políticos, es contrastar esos proyectos políticos y es argumentar en base a datos, a razones, a ideas, a proyectos políticos y no a mentiras, bulos o descalificaciones o sucesión de monólogos. La propuesta que ha hecho hoy el presidente del Gobierno de celebrar seis debates cara a cara hasta las elecciones generales, me gustaría conocer cuál es su valoración, su reacción a la misma. Pues mire, vamos a ir analizando las peticiones que van llegando, las vamos a ir analizando en el seno del comité de campaña, como hemos hecho en todas las elecciones a las que nos hemos presentado. Lo que sí le tengo que decir es que estamos absolutamente convencidos de que España no está para excentricidades. No está para excentricidades. Entendemos la ansiedad del presidente Sánchez. Entendemos la ansiedad de Pedro Sánchez, pero lo que le pedimos es calma, tranquilidad. No estamos para excentricidades. Y entendemos también que el presidente Sánchez está mucho más cómodo en un plato de televisión que en la calle. Pero esta campaña electoral lo que debemos de hacer, fundamentalmente, es pisar la calle, estar con la gente, tomar el pulso de la sociedad española, saber qué es lo que opinan los ciudadanos de España y contarles qué es lo que opinan. Entiendo que un plato o en un plato el presidente Sánchez se siente mucho más cómodo. El presidente ha emplazado al líder del PP ya al próximo lunes a debatir. Me gustaría saber si el PP acepta esa invitación. Para el Partido Popular es una línea roja que el candidato de Vox en la Comunidad Valenciana haya sido condenado por violencia machista. Y en último lugar, quería preguntarle también al hilo de unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el mitin de cierre de campaña, la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que Sánchez se iba a ir como llegó, con un intento de pucherazo. La semana pasada, ante este nuevo proceso electoral, Isabel Díaz Ayuso ha sostenido que Sánchez convoca elecciones para que falten interventores y apoderados y así a las bravas cambiar las cosas. Querría saber si la dirección del PP tiene alguna duda sobre la limpieza del próximo proceso electoral. Es una excentricidad plantear siete debates, siete caras a cara. ¿Qué significa eso? ¿Que todos los demás tenemos que ir siguiendo las excentricidades de quien está ansioso, en este caso, del presidente del Gobierno? Creemos absolutamente en los procedimientos establecidos legalmente para acudir a las elecciones generales y especialmente confiamos en la limpieza y confiamos en las garantías que ofrece el Estado de Derecho también para el voto por correo. Su partido hermano alemán, la CDU, ha dicho en las últimas horas que no se piensa sentar con alternativa para Alemania. La AFD fue el primer partido que facilitó a Vox cuando sacó cincuenta y tantos diputados. Es el partido hermano de Vox, la AFD alemana. No se plantea tomar una posición como la CDU y apartarles. Y después, respecto a lo del pucherazo y Ayuso, en ese mismo mítin, el señor Feijó, él directamente dijo que había que salir a votar masivamente para frenar a los que hacen trampas. Él también insinuó, el señor Feijó, que había alguien en España haciendo trampas. ¿A quién se refería? Gracias. Permítame que se lo diga así, pregúnteselo a él. Lo que yo le digo es que nos reafirmamos en la limpieza y nos reafirmamos en la absoluta convicción de que el procedimiento electoral en España es limpio. El presidente Sánchez es capaz de pactar con ultras. O es que Bildu no es un partido ultra. O es que RC no es un partido ultra.